el empleado le pregunta sexo tres veces por semana nombre no masculino o femenino o lo que caiga en el pajar la oveja le dice al carnero es que tienes tan poquita lana bueno venimos a follar o a tejer en una fiesta un tipo se acerca a una mujer y le dice que te apetece echar una follada mágica y que es una follada mágica bueno pues echamos unos polvos y luego desapareces la madre ya desesperada le pregunta al médico doctor qué es lo que tiene mi hija qué es lo que le pasa pues lo que tiene es el clítoris como el capuchón de un bolígrafo bic azul doctor no no todo mordido dos solteronas llevan una farmacia que heredaron de su padre un día entra un hombre y pide un condón una de ellas le ofrece uno de la talla 42 y dice el hombre no es un poco pequeño le ofrece uno de la talla 44 y dice el hombre necesito algo más grande le ofrece uno de la talla 54 y el hombre dice que es un poco pequeño para mí y entonces grita la mujer a su hermana en la trastienda hermenegilda que tenemos aquí a un hombre que necesita un condón mayor que una talla 54 que podemos ofrecerle y grita la hermana casa comida y la mitad de la farmacia